¡Gracias por ver el video! No quiere reventar Becharello, no tiene oficio para marcador, pierde la pelota, centro y en este caso Águila se lo pierde por arriba de Lucas Rodríguez, el reclamo de Esteban May para Becharello para que la termine reventando, bueno, jugadores de buen pie, por ahí se mandan algunas de estas. Córdoba, el centro y en este rechazo de Ponce de León, Oloco nuevamente y pegadito al palo que da el shopping, del arco que da el shopping. Y a todo esto seguía 0 a 0 en 28 del primer tiempo. Saca el arquero y ya rápidamente una jugada para la visita. En este caso fue Díaz quien define por arriba, en realidad por el costado de Lucas Rodríguez y no logra darle dirección. May no llegaba, apenas afuera en lo que podía haber sido la ventaja para la visita. Sobre el cierre del primer tiempo iban a llegar todas las emociones. Buena habilitación de Andrada, que lo deja cara a cara a Bartos Miolli, que define mucho mejor. Sobre Ponce de León y sobre el cierre del primer tiempo argentino se encontraba en ventaja. Filtra muy bien la pelota poniéndose el traje de volante y Bartos Miolli define muy bien por encima del arquero. Cuando parecía que el primer tiempo terminaba, bueno el pelotazo de May. Bartos Miolli y el arquero que le da todo el primer palo de ventaja. Claro, poco le importó, buscó el lugar y allí definió para marcar el segundo en la cuenta personal. Y el segundo para argentino, por supuesto. Era importante recuperarse hoy, ya que hace algunos días había perdido con Paraguayo. Ya en el segundo tiempo seguía existiendo el equipo de Vaquero. O Loco por izquierda. El remate de Becharello y ahora en la carambola queda el pase para Bartos Miolli, que pudo haber marcado el tercero. Bueno, apenas arriba del travesaño en el comienzo del segundo tiempo. Pero argentino iba nuevamente y ahora sí le tocó marcar a Loco que había tenido dos claras en el primer tiempo. Bartos Miolli, Oddi, el centro y acá sí con el arco de frente. No tuvo más que empujarla para poner el 3 a 0. Y acá parecía que estaba sentenciado, en definitiva lo fue. Pero quedaba todo un segundo tiempo por delante. Con el resultado casi definido. Se relajó un poquito argentino, pero le alcanzó para llevarse los 3 puntos en condición de local. Alguna jugada para la visita, Águila nuevamente y Lucas Rodríguez tapando y dejando el rebote. Nuevamente la visita que intentó, pero llegó sin muchas chances. Y acá, el final del partido, argentino suma 13 unidades. Quedó con la misma cantidad de puntos que Deportivo Paraguayo. Y está muy cerca, muy cerca de poder estar en la zona de repechaje. Argentino 3, Puerto 9-0. Esto fue la fecha número 11 de la primera D.